Todo el mundo está hablando de la presentación de Karol G en Viña del Mar, pues la colombiana abrió los fuegos de la noche del domingo en la jornada inicial del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, suspendido durante dos años por la pandemia del COVID-19. En el inicio del concurso, Chileno La Bichota ofreció tremendo show cantando varios de sus éxitos, algunos de ellos los interpretó con otros talentos, entre ellos Miriam Hernández, las dos cantaron El Hombre Que Yo Amo, causando furor entre los asistentes que pidieron de inmediata gaviota para La Paisa, y a falta de una ganó dos gaviotas de plata y una de oro. La gaviota de oro se la regaló a una pequeña fan que estaba en primera fila cantando todos los temas de Karol G, un gran show acompañado por un mensaje de empoderamiento femenino. Matilda se robó el show en Viña del Mar, volviéndose viral en redes sociales, en uno de los momentos más emocionantes de la noche. La colombiana invitó además al escenario a cantar a Chris MJ, prueba de su versatilidad musical que va desde la música romántica al track. Junto a Chris ofreció una colaboración inédita del éxito de una noche en Medellín. La artista interpretó su canción Mañana será bonito, la cual dedicó a su hermana Verónica Giraldo, que recién se ha convertido en madre. Karol G salió a la escena acompañada de cinco bailarinas y con su banda personal formada por otras cinco mujeres. Las mujeres tenemos mucho que contar, reivindicó la colombiana instantes antes de recibir la gaviota de oro. La edición número 62 del certamen chileno, que se extenderá por seis noches, tendrá como otros números fuertes al argentino Fito Páez, la estadounidense Cristina Aguilera, el colombiano Camilo y a los chilenos Los Jaibas. Y a ustedes, ¿qué tal les pareció la presentación de Karol G? A mí, increíble. Déjenmelo saber, por supuesto, qué opinan en los comentarios. ¡Gracias!